¿Qué es la edición del libro de las sombras? Juliaca junto con otros libros míos también, pero no así individualmente, esta es la primera presentación que tiene el libro de las sombras individualmente y nos han gustado bastante las palabras de José Gabriel que es de un lector experto en poesía. Este libro está íntegramente dedicado a un personaje que es de mi familia, que es mi abuelo. Yo recuerdo claramente las palabras de mi madre cuando me cuenta la historia. Yo no lo había conocido a él en persona. Mi madre apenas lo había visto cuando ella apenas tenía conocimiento, lo vio por primera vez y nunca más lo volvió a ver. Yo tengo en mente las palabras de mi madre cuando me cuenta la historia de cómo había fallecido mi abuelo. Lo habían envenenado en el pueblo allá en Moqueo donde vivíamos y me contó la historia tan larga y tan triste y a la vez llorando que fue una cosa que a mí me impactó muchísimo. Y bueno, este libro surge como un homenaje a él y para, como decía José Gabriel, hacerlo un poco revivir, renacer y que esté siempre eterno. Ese es el homenaje que le hago al mi abuelo que se llamaba Juan de Pasos. Está en el libro.